Te mando otras huevadas que se ponía, digo, mira la huevada Le tuve que cortar rapidito, dije yo, boludo, me estaba juntando, digo, ya nada Me dice, bueno, que me encanta, le digo, che, se me voy a fallar Arma una arma ¿Cuántas más todas? Invierno, mamarrón, la concha de tu madre y el negro salía, oye Usted es una chica, salía, qué compañero de mierda, lo tengo, boludo Necesito decir que... Hijo, venga, rara, pide... No, yo que ya tenía que ir a subir ahí, negro No, entonces es una carrera garta, ¿no? Sobre todo mal que por el... Por el chico de chicas No es... Pollo, venga Venido, venga a la vacuna Policidado, policidado, pelicidado Pera, la conminión Pera, la conminión Pero... Exigente, perra, mas exigente Pollo, no puedo jugar, Pollo No me gusta porque yo voy a cancelar un movimiento nueva Pero primero voy a despegarse contra la línea de mi Y yo la voy, la reparo y la agarro Esta aparece en la derecha con él ¡Vamos! 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 ¡Joder puta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas, Crescent. El Marshall. ¿Qué es lo que pasa? 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 Hay King Tiger ¿Pero qué es lo que pasa? Procedo a pie 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 ¡Suscríbete! 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 de nada me sirvió matar 4 con el menos 4 en serio mierda no mames ya no voy a disparar ahí y me muere encima que putas ¿dónde está pollo? a ver ¿a ver? calificable avísame dónde está el King Tiger ¿te lo ves, Cristian? calificate ¿dónde está? King Tiger, King Tiger, King Tiger no, no lo veo es posible que esté muerto buena Ahí lo dejé en llamas ¿Quién fue yo? Ahí han sido yo Oye kerr woolen UnAF No se lo dejó ¡Suscríbete! 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 ¡Va a querer volar Panderman con el bombardero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Pantera! Salió un avión mía Ah, debe ser el Thunderman a vos ¿Cómo te han cascado? Qué malo, es este excepcionazo Corten al Panther, que esta justamente en la parte de ayer Ah, pero el Stubb se llama también, ¿no? Si se retira el Stubb podemos lanzarlo O, que no me cae ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a酵! ¡Suscríbete! ¡Foyo! Una pancita a la Alberto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, psico! No sé, volvete Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Atrás rojo, atrás rojo Atrás tuyo, pelotudo, ¿lo agarraste? No, ¿a dónde? Yo la agarraste, ah Mamá, escucho borroso Hay una volación de... ¿Te retomaron o qué? Sí Tiger Red, ¿dónde está? No lo vi, no lo vi pero solamente... No lo vi No lo vi, no lo vi 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 No, 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 no. ¡Vamos, gente, vamos! ¿Estás aquí?